qué onda gamer cómo está les saluda mister que me te gracias por estar aquí nuevamente en mi canal y este día una partidita así rápida ni tan rápido como 19 minutos y es porque es de blackout estamos jugando creo que quiero comprar y aquí miren como yo con mi puntería de borracho pero así no nos fue tan mal y pues sacamos el tirapedo el wally y el es para el spike link que siempre es muy bueno porque pues además de que te dice dónde están los amigos siempre estás sabiendo a dónde están y te da a punto por cada vez que matan tus amigos bueno el motivo de este vídeo señores es para decirles estoy jugando con el clan con una gente de mi clan no todos más que todo y anda ale ahí anda que no ni que prácticamente oficial oficial no es del clan pero es un gran amigo mío y siempre que juega con nosotros él se pone el clan del tag así que este no dice que les quería dar es que muy pronto señores muy pronto el clan mgt va a tener una página de internet este va a estar muy bueno señores porque la idea mía es que todos tengamos nuestros registros ahí y que los primeros 10 lugares del del clan tengan hasta su foto y todo ahí va a ser una comunidad del clan mgt ahora ahí va a ser más ordenado porque ahí voy a saber quiénes van a querer estar en el clan y quiénes se van a poder registrar en el plan así que no va a ser va a ser más fácil porque eso de la cultura de mí que no sé qué que quiero jugar este una de las cosas que ha pasado y que mucha gente tal vez se nos operó no tanto sino que algunos no todos es que los que estén en el clan van a tener que tener su nombre mister el empezando y el nombre que quieren y te al final una persona no le gustó pero a otras y entonces cuál es el beneficio de poder estar en mi clan es uno a uno que vas a jugar con nosotros vas a representarnos en torneos y también que puede ganar premios y cosas así como por ejemplo a veces puede ganar este los mapas cosas así que puedes ir ganando poco a poco lo cual se me hace muy bien que es muy importante porque estamos unidos como comunidad así que muy pronto vamos a tener esa página donde todos van a estar ahí todo lo que quieran estar siempre cuando tengan su nombre mister y el nombre y te al final ya sea para playstation o xbox así que eso va a ser el plan para todos no va a ser nada más para para playstation va a ser para todos y vamos a tener un registro vamos a poder voy a tratar de subir que podamos subir fotos de lo que están jugando en en blanco te veo que pueden tomar escrita y puedas jugar a puedas tomar las fotos ahí y puedas este compartirla con tus amigos y todo eso y pues pasarla bien ahí señores ahí vamos a poner noticias de todo lo que está pasando alrededor del plan así que se va a poner muy muy bueno a este torneos torneos se van a venir muy pronto y van a ser desde clanes el que va a ser el siguiente después de que hagamos el de exo de música van a ser de clanes en el cual pretendo meter muchos muchos clanes muchos y pretendo que representen por lo menos unos cinco clanes el plan mc 5 equipos pero para meter cinco equipos por lo menos tengo que por lo menos este tener más personas que se metan al torneo así que vayan este vayan avisando a los amigos que se vengan a suscribir el canal porque van a ver muchos torneos tanto como modo warfare 3 placas y todo lo que es color duty muchas me han pedido para feel 3 en realidad yo no puedo para feel 3 pero por ahí estoy tratando de contactar a alguien que juega para feel 3 y que también tiene un canal en youtube que nos puede ayudar a crear un plan también en barrio 3 no estoy muy seguro tengo que hablar con él para poder ver si se puede hacer y pues también lo podemos incluir en esa página de internet que vamos a tener ahora cuál es el punto final al que quiero llegar señores es que mi punto final es que al final de que tengamos un buen equipo y todo eso quiero lanzarme a jugar competitivo así que para poder entrar a la mlg yo no sé mucho de eso todavía pero voy a empezar a investigar más sobre lo que es la mlg y meternos ahí a torneo eso es paso a paso no va a ser que ya de repente primero vamos a empezar ordenadamente teniendo una página de internet donde vamos a aparecer todos los nombres de todos y sus fotos que van a poder subir y cosas así así que eso es todo lo que quería decirles señores estén muy pendientes del canal que se van a poner muy buenos digan a sus amigos que se vengan que nos unamos y si no quieren unirse al plan que vengan y traigan su plan a los torneos para que puedan jugar con nosotros pretendo hacer muchos torneos desde ahora en adelante ya que la vez pasada duramos como cuatro meses y se puso muy muy bueno así que señores yo no quiero hacer muy largo este vídeo lo voy a dejar con el gameplay a lo que quieran se pueden quedar viendo el gameplay y acuérdense siempre dejar ese like y comentar qué ideas tienen ustedes para lo que es el clan que quisieran ver en esa página de internet que me interesa mucho su opinión cosas que quieran ver ustedes en esa página yo con eso me estoy despidiendo señores los dejo con el gameplay disfrútenlo gracias nuevamente por estar aquí en mi canal y si no es gamer ya lo eres 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 ya lo eres